Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a hacer algo super simple, gracias. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea de saber lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y apreten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada, chicos, eso más que todo, los quiero mucho. Cuídense, suscríbanse, que les comenten más el video y los veo pronto, abriendo la campana. No se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chacarán, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Strong in the Deep. Estoy un poco preocupado porque tengo una noche por delante, tengo un poco de sed, aún no reviso la isla. No sé si traje mi lámpara, la verdad, creo que sí. Entonces, aún no reviso nada, primero voy a darme una vuelta más o menos para ver. Pareciera que esta isla es un poco mejor que la que morimos. Lamentablemente voy a tener que sacar harta madera y esperar a que amanezca, la verdad. Es como lo que tengo que hacer. Fíjense que hay una isla más cerca aún. Ahora, no, como les dije, no hay que perderse, porque no queremos perdernos. O sea, tenemos una casa y ahí es donde nos vamos a quedar y solamente vamos a ir a explorar a otros sitios. La madera, la Driftwood, no sirve de mucho, así que no la voy a tomar mucho en cuenta. Esta madera sí me la voy a llevar, porque es lo que necesito, claramente. Y hay más madera por ahí. Y fíjense que he encontrado bastantes piedras, eso es... Por lo menos cinco piedras es bastante para mí. Yo creo que una de las mejores cosas que encontré en mi vida fue esta linterna. Potato plant. Eso ni comérselo, ¿ah? Eso es como para plantarlo, diría yo. En serio. Como para plantarlo. Sinceramente, se los digo con mucho cariño, hay que plantarlo. Sangrejo. Pareciera que hay bastantes cocos, fíjense ahí arriba, vi unos cuantos. Bien, por ahora estoy bien. Cuántas piedras más. Y nos dimos cuenta que el motor no te pide combustible, nos dimos cuenta también que la linterna no se acaba, así que de eso no se preocupen, porque no van a tener problemas. Así que eso es bueno. Menos problemas, mejor. sería ya una estupidez tener que estar cambiándole la benzina la verdad sería muy difícil si ya es difícil porque tienes que viajar de isla en isla y tienes que meterte en barcos y buscar cosas encallados sería más difícil a uno entonces voy a dejar prendido esto que recojo con generalmente cuatro palos por árbol es lo que yo suelo sacar a menos que este árbol haya sido más chico o más pequeño pero no sé no creo parece que si era más pequeño entonces sé por qué no estoy sacando madera de mi isla porque resulta que tengo puros palm trees o sea árboles de almeras y claro te dan mucha madera pero tengo tengo la fe de que me van a van a brotar más van a botar más palmeritas o sea más coco ahora cuando sepa la solución del agua probablemente va a ser pronto voy a devastar mi isla entera o sea la voy a matar completamente ya he aprendido muchísimo desde que llevo jugando y otros episodios que hemos grabado creo que cada vez aprendo más la yunga es una de las cosas que más crecen y que es de lo que menos se tienen que preocupar y la yunga es para hacer cuerda pero hay por todos lados así que de hecho en mi isla todo el tiempo está volviendo a crecer volviendo a crecer volviendo a crecer y volviendo a crecer todo el rato entonces ya tengo muchísima madera así que voy a dejarla lo que me deja más tranquilo es que veo que hay bastantes cocos así que como más relajante saber que hay más cocos entonces por ahora voy a seguir sacando un poco más de madera necesito construir esas dos cosas que les dije ahí tengo cuatro cocos prácticamente muy genial yo voy a coger eso y voy a dejar esto una caja llevamos una dos cajas ocupadas esta va a ser la tercera caja ocupada tampoco hay que rellenarnos o sea irnos al extremo con algo la yunga se puede almacenar es más fácil almacenarla en cantidad o sea así que convertirla en cuerda inmediatamente si la conviertes en cuerda inmediatamente vas a ocupar más espacio es mejor llevártela en ramita en ramilla en ramilla ven que ya vamos nueve yungas ahí y no hemos tenido ningún problema y podemos seguir recolectándolas está lleno de yungas por todos lados así que da lo mismo uno, dos tres cuatro yo creo que más que esa madera ya no tendría no necesito y yungas yungas probablemente las que pueda llevar las que pueda llegar solamente en una mano no no quiero quiero por lo menos quedarme con un algo de espacio para poder investigar los barcos así que ven voy 16 yungas pero problema cuantas tengo ahora si ya tengo que empezar a tomar no me comí me comí una papa no, 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 no guarda esas papas no, esas papas son para otra cosa me comí una papa y eso es lo peor que pudo haber hecho me van a quedar dos lo peor que puedo haber hecho es comerme la papa porque yo la quiero para otra cosa aquí vamos a subir yo la quiero para otra cosa yo no la quiero para comerme la quiero para plantarla chicos entonces la estrela está allá y fíjense que sigue habiendo mucha yunga aquí tengo 16 yungas voy a tomar 4 cocos 1 2 3 4 y voy a comer algo de coco y estoy muy bien ahora la verdad que no sé si a más yunga la verdad es como que es un poco innecesario diría yo es comida sigue quedando bastante madera pero creo que no la voy a llevar tal vez debería quiero ver cuánto espacio tengo porque igual me voy a tener que llevar tengo lleno lo tengo lleno o tal vez podría ir y volver es una opción también porque ir y volver no me va a tomar nada no creo que me tome mucho la verdad voy a sacar unos cuantos cocos y me voy a hallar unos cuantos cocos la verdad me estoy equivocando bueno debería solo mantener ahí ya ahora lo malo es que están demasiado arriba y por lo menos en este caso no puedo sacar ese coco porque me subí por un lado que no debería me subió debería me subió por el otro lado por este lado y es solamente uno o sea ni siquiera es que sean dos o tres nada es uno es como un poquito de pérdida de tiempo diría yo pero bueno es lo que hay la verdad a no tener cocos prefiero tener por lo menos llevarme unos cuatro pero lo bueno es tener esta linterna que no no paras de trabajar o sea puedes trabajar toda la noche tranquilo yunga yunga 3 que subí por el lado contrario no puedo creerlo no solamente dos y necesito cuatro tal vez me voy a subir a un árbol que tenga más en serio como frustrante no poder sacar poco o subirte un árbol donde solamente hay donde solamente hay uno como uno no sé no me gusta tanto la idea entonces agua bueno estoy muy bien de agua y me estoy llevando muchísimos cocos y probablemente voy a meter todos esos cocos ahí entonces me queda espacio aún para un poco de madera así que voy a corto este poco de madera que me falta y me voy y vuelvo inmediatamente para ya en la mañana y me meterme a sacar lo que esté ahí abajo en el bote o sea en esos barcos hundidos aquí máximo puedo llegar ocho pedazos de madera lo que puedo ya no más que eso así que cuántos tengo bueno ya más que eso ya no puedo ya estaría como la verdad ah pero acá tengo más espacio entonces sí puedo llegar más son 5 2 4 ah pero tengo que meter la yunca no 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 más o sea puedo llegar 2 2 palos 2 palos más eso es lo que puedo llegar pero cortar una palmera me va a tomar mucho tiempo así que me voy a ir nomás me voy a ir entonces no dejo nada estoy llevando 2 3 4 5 llevando todo ya y esa esa ya es mi isla ya estaba como pensando un poco porque uno se puede confundir entonces entre ir y volver o sea entre sacar y todo voy a llegar de día creo que me demoré mucho en ir y volver mientras no me equivoque de isla todo está bien estoy seguro que esa es mi isla estoy más que seguro me doy cuenta porque está un poco desértica fíjense que hay puras palmeras no hay nada más me voy alumbrando no me había dado cuenta como dejé la linterna afuera fíjense que voy alumbrando efectivamente esta era mi isla no me equivoqué así que estamos súper bien lo suelto aquí y voy a un poco voy a extarcir acá mis cofres 1 2 3 4 y 5 tengo toda esta madera que necesito sacar ya no tengo más espacio ok yo probablemente debería hacer una de estas pilas aquí no tengo mucho espacio o sea no tengo mucho botelada para donde la botella ahí está por aquí debe estar lo que yo palos esos que siempre utilizo porque ya no como que ya no ando no lo ando llevando conmigo no lo ando llevando conmigo está lo mismo voy a tener que hacer uno entonces estos palos son los que dan la salvación no sé qué hora serán tal vez ya está amaneciendo pero ahí prendió ya está amaneciendo pero bueno no importa yo voy a hacer lo que quiera hacer rápidamente te quiero necesito botar los palos los palos los palos ahí se me quedo sin espacio perfecto quedo con espacio vacío necesito agarrar toda la yunga 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 y vamos a hacer cuerdas 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 no sé cuántas son digamos bueno son varias cuerdas ok y acá hay más yungas donde puedo hacer más cuerdas todavía así que voy a voy a agarrarla y estas son las dos cosas que quiero hacer el lom acuérdense que mi casa está allá que yo no sé para qué es esto no sé para qué es el lom en serio te lo juro que no tengo perra idea para qué es el lom y ahí se el lom y y este tranquilo ese es el otro que supongo esto tiene tiene alguna utilidad hermano para qué es el para o sea a ver a ver veamos quiero es que no no entiendo para qué sería el lom ya los hice ya hice los dos hice el lom y no hay una descripción pero si yo me voy a tools me dice aquí que con un tracking rack y dos de esos ¿no? y aquí me dice más arriba creo que me dice que con con esto ¿ven? con una carne y con eso tengo uno de esos y yo tenía piel de jabalí la dejé aquí entonces supongo que eso va aquí porque quiera ah ahí está ah fíjense ok aquí me dice que es y puedo hacer esto ya perfecto entonces ahora quiero ver qué puedo hacer con esto ah ¿vieron eso? puedo mantener agua hacer agua ya entendí cómo funciona y aquí no este no tiene pero este o sea aquí si yo me acerco water skin me dice ahora ¿qué ocupa el water skin porque tampoco quiero dos de esos pero tal vez me convenga hacer la refine pick yo creo ¿cuántos tengo? necesito saber cuántos tengo porque tengo cuatro y cuánto es lo que me pide dos ahí una botella de agua fíjense y dos acá ya podría ser uno de esos tengo cuatro así que está bien no me complica la vida esto si es útil realmente si es útil entonces ahora tengo eso y yo creo que una de las cosas que tengo que hacer por ahora porque no tengo espacio es botar eso y botar las cuerdas porque tampoco es que las necesite ahora y voy a agarrar el water y para qué sirve el water yo creo que es para guardar agua water skin vamos los dos solar steel voy a hacer el solar steel tap panel tengo todo eso pero prefiero hacer la ha primero me pide solamente refine me pide dos de esos cada una de esas me pide dos piedras tengo que volver acuérdense de eso quiero dejar la madera acá afuera no me sirve de nada tener la madera ahí por lo menos dejarla ahí y aquí vamos a dejar también la la papa no quiero tapar la papa así que voy a dejar eso ahí 1,2,3,4 entonces ya prácticamente con eso tendríamos para hacer esto el refine pixel entonces 1 2 falta 1 2 no tengo espacio entonces ahí tengo 4 las puedo llegar todas en un mismo sitio y eso también lo puedo agarrar entonces ahora woodstick lo que no entiendo ahora es como voy a hacer como o sea que hago con el aquí tengo cuatro piedras ok las voy a dejar ahí obviamente no me sirve andar con ahí tampoco me sirve andar con con esto después sabían eran dos plots de estos otro más para hacer eran para hacer farming bueno voy a dejar eso ahí por ahora la granja creo que no es tan necesario así que lo voy a dejar como que por ahí todavía pero si hay algo que es necesario así que voy a dejar esto más allá no me conviene no me conviene estar interrumpiendo esto lo va a pagar no me conviene estar interrumpiendo mis cosas esto de acá es la hacha que es lo nuevo que tenía ahora voy a dejar el fuego acá porque tampoco creo que sea necesario llevarlo pero tengo que tenerlos juntos porque tenía uno por aquí y lo dejé y construí otro por las puras pelotas así que lo voy a dejar acá y esta pica me va a permitir picar esto esta es la maravilla misma esto era lo que yo pensaba que con esto íbamos a poder sacar piedras ya no es necesario viajar por piedras realmente ahora tenemos todas las piedras que queremos en la casa o sea fíjense la cantidad de piedras que tengo entonces ya con eso nos facilita un montón las cosas la verdad con eso fíjense podemos hacer esto con cuatro de estos cloud y con cloud que hacemos esto es lo que yo quiero hacer ya tengo mucha piedra así que me da lo mismo un trampanel ok voy a hacer un trampanel que tengo espacio voy a dejar las piedras acá la verdad después voy a investigar por mientras quiero hacer el trampanel que es con esto y con el martillo tramp wall tramp wall no necesito el trampanel y por qué a ver ah ya lo tengo tres de piedra y uno de cuerda ok uno dos tres y uno de cuerda pero fíjense que estoy muy entusiasmado ya o sea tengo que terminar el episodio la verdad pero estoy demasiado entusiasmado con lo que vamos solar steel que mierda es un solar steel o sea ya tenemos esas dos cosas que son súper útiles la pica creo que es la más útil que puede haber en la puta vida ok ¿vieron eso? aquí se llena con agua chicos llena con agua yo no sé o sea no sé cómo funciona esto esto del agüita porque cuando llueve cuando llueve eso se llena de agua eso está claro o sea por ahora voy a dejar esta catimplora aquí en el suelo y voy a dejar estas cosas aquí también no me sirven de nada y hasta aquí voy a dejar el episodio chicos ya saben suscríbanse dejenle comenten los videos compartan el canal apretan la campana arriba y los veo pronto